Este video es posible gracias a EA Game Changers. Gracias eSport por la oportunidad de estar presente en la FUT Champions Cup de Atlanta. Lo contenta que se va a poner la gente de Sudamérica en escuchar a Castro hablando en español. Ah, no, ¿cómo crees? Power mexicano, queremos escuchar ese tono. No, pero pues también no hablo en español tan perfecto, mis papás lo hablan y yo pues hago un poquito. Bueno, escuchame, mirá. Recompensas mías, arranqué con un furioso 13-2. 13-2. 13-2 arranqué, pero después choqué la Ferrari. ¡Naaa! Sí, sí. Te tocó el I. ¿Eh? ¿Qué te tocó? No, no, oro 2. ¡Oro 2! No, no, porque... Te van a sacar las mejores recompensas. Bueno, no, no, nuevo hecho. Vos sos el encargado, hacérmelo. Vos sos el encargado y además tenemos Baby Icono, One to Watch. Ahí tenés lo de FUT Champions. ¿Es FUT Champions? FUT Champions acá. Uno Black me vendría bien y no... También Nainggolan, también. Nainggolan me vendría muy bien, de revulsivo. Pero escúchame, te veo tus directos. Gritas como un loco. Sacás esto, sacás lo otro. Hoy necesito que acá me la rompas. Mirá, no te voy a meter presión, pero nunca, nunca, ¿eh? Nunca uno de estos dos titulares rojos lo pude usar en mi equipo de titulares. ¿Ninguno? Siempre me tocaron... Apenas la semana pasada me sacó a Thiago Silva. Me salió. Bien. Y Lala. Y Lala y Cancelo. Bueno, lo que pasa es que igual tu equipo, estamos hablando de un equipo de las cuentas de eSport. Pero... A ver acá. El primero. El primero, a ver. A ver. ¿O Black o no? Sí, un O Black me vendría bien. Un O Black... Bueno... No, pues siquiera aquí... ¿Álvaro? Un Álvaro. Un Álvaro tiene la cara de SBC o no, Álvaro. Vamos con Álvaro. No, no te va a salir nada. No importa, igual hay sol. Sí, da, 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 da. A ver. O Black. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Aparte te digo, Marquinhos podría ir en mi equipo titular. Sí. Porque tengo a Alexandro, no, no. Bien. Brasil. Bien. Marquinhos. Marquinhos es bien. Yo prefiero a Marquinhos más que Thiago Silva. Más rápido. Marquinhos está teniendo una temporada de puta madre. Se lo comió a Thiago. Se lo comió a Thiago. ¿Es el icono? El icono. Pero hay One to Watch, hay algunos ahí... Empezamos aquí. Lo que vos quieras. Desde Atlanta, desde Argentina vienes a Atlanta. De Argentina... A Estados Unidos. ¿Cuánto era el vuelo? ¿Cuánto era? Diez horas. ¡Diez horas! Diez horas. A ver, el primero. A ver. ¿El primero walk out o no? No, bueno, no importa, no importa. ¿One to Watch? Tampoco. Si lo querés saltear, lo podés saltear. Nah. Nah, eso, nah. Nah, nah, nah. ¿Y tu jugador favorito quién es? La jugadora. Messi. ¿Sí? Sí. En el juego no. En el juego Ronaldo está roto. Pero en la vida real... En la vida real... No, Messi, ¿verdad? Messi. ¿Le vas al Barça o no? Le voy al Barça. ¿Sí? Le voy al Barça, sí, sí. Le voy al Barça, si te soy muy sincero, le voy al Barça por Messi. Por Messi, no más por Messi. Sí, porque yo antes era muy fanático de la etapa de Seedorf, de Redondo, de jugadores mucho del Real Madrid. Pero desde que salió Messi se terminó esa discusión, perdón. ¿Quién es tu favorito? ¿El mío? Sí. Sacando el Chucky. ¿El Chucky? Te tenés que mojar. Cristiano Ronaldo. Hoy metió gol el Chicha también. El Chicha a mí me encanta. De mano lo metió. ¿De mano? De mano. No, el Chicha lo que tiene es un olfato, posicionamiento de gol. ¡Ojo! ¿Qué más es? Inform también, o black, ¿no? Bueno. ¿Italiano? Bueno, 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 no importa. ¿Ya lo metes a una especie de edad? Sí, cara de CBC. Castro, y escúchame, icono que no esté en el juego. O sea, un jugador que te gustaría que esté como icono en FIFA 20. Fácil. Quiero que te mojes. Fácil, hay dos. El primero, Hugo Sánchez. Bien. Tiene que estar. Tiene que ser Hugo Sánchez o el bro del portero. No solamente tiene que estar, tiene que estar roto. Ajá. ¿O no? Sí. Y también Zidane. Zidane. Pero Hugo Sánchez primero. No, no, Hugo Sánchez, un poco de power mexicano ahí. Sí, sí, no, no, coincido, coincido. Zidane me encantaría, ahora te digo, Zidane me encantaría mucho que esté, pero viste que por ahí es medio no utilizable. A mí te voy a decir uno, el Bati. ¿Sí? Bati Stuta. Bati Stuta. Bati Stuta me gustaría que esté. Está Crespo, tiene que estar Bati. Ah, tiene que estar. Yo te dije antes, te dije Juan Román. Riquelme. ¿Eda? Riquelme. ¿Y el loco Palermo? ¿Lo conocés? Palermo, sí, también. Palermo. Te tengo que confesar algo, a veces cuando te veo descartar y descartar y descartar. Digo, no, dámelas a mí. No, ya los mando para el A. No, no, está muy bien, está muy bien. No, no, si no te necesitas una lista de transferibles de 5.000. Ojo, eh. Una de esas banderitas en One to Watch sería lindo, eh. Castro, saca todo tu power, hermano. Electro, electro. Tu power. Queremos tu power. Los iconos, queremos los iconos. A ver. Bélgica. Bueno. ¿Quieren? Eh. Company. Se vende bien, se vende rico. Ahorita unos, ¿qué? 15.000. Bien. 15.000. Bien. Tienes Ronaldo arriba. Sí. Neymar. Ronaldo, Neymar. Mbappé. Mbappé. Ah, no sé. David Luiz, no, Biliano. Neymar juega de enganche. Douglas Costa por derecha. Y Mbappé por derecha. Por izquierda. ¿Y Neymar en el medio? Y Neymar en el medio. Sí, porque me gusta. Douglas Costa, no va a ser como. A Douglas Costa, yo hablé con él en el vestuario. Y él sabe muy bien que está para darle química al bicho. Tiene, tiene nomás creo que 67 a gol. No, 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 sí, sí. Lo hablamos. Y encima, ahora que perdieron 2 a 0 con el Atlético de Madrid, casi nos vamos a las manos en el vestuario. Vamos. Ahí viene. Ahí viene. Se viene lo rico. Se viene lo ricacho. Bueno, 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 no importa, no importa, no importa. Pero a ver, a ver, aunque es una, no, no. Golobin. Golobin o Smolov? Smolov. 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 Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Uh, Brasil. Brasil, bueno. ¿Dublas? No, 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 no. Richard. No está mal. No está mal. ¿Sabes qué? Me moja siempre en FUT Champions. Siempre me moja en FUT Champions. Tengo fe que va a sacar una, otra mejorita más. ¿Sí? Sí, 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 le tengo fe. Felipe Andersen o Mares también. Sí. Mares también. También está Alisson. Bien. Ronaldo, Mares. Ojo, acá, 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 acá. Uhhh, porque sea Portugal. Uhhh. Uhhh. ¿Otra vez? No me digas que sea el mismo. ¡Ándate! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Este, este, este. Está bien ese. Bien. También este, este, lo cambias por Douglas Costa. Sí. Vas a ver. Sí, algo a la Costa. Igual, igual, lo cambian, lo cambian. Sí, 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 sí. No, este está bien bueno. A ver si sean los dos. Igual, aprovecho para contarte una mania que tengo. Me molesta jugar con jugadores que no tienen la cara en el juego. Estoy loco. Yo también, yo también. ¿En serio? Está este, Vinicius Jr. No lo puedo utilizar. No tiene la cara. No, no, metes un gol y es como Pepito. No lo puedo utilizar, boludo. Yo igual, estoy igual. No tengo esa mania que festejo el gol y no. No. ¿Quién es? Decís. Está igual, Lila. Felipe, 88. También este. Uhhh, olíjate. Este lo metes en vez de Douglas Costa. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Últimos dos. Es el icono. Si caminas este. Lo que sea. ¡Oh! Te pido, por favor. Portugal. Portugal, por favor. ¿Otro vez? No. Bueno, extremo derecho. Malco. 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 Está bien. Está bien. Buena media. Sí. Buena media. Buena media. Castro, querido. El icono. El icono. Acá tenés que tirar la magia. El power mexicano lo necesitamos acá. ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? Mirá. Si puedes escoger uno, ¿cuál quieres? Un baby Nazario podría ir muy bien, mi equipo. Un baby Pelé. Un Maradona lo me pondría contento. Un Eusebio. Cruy. Un baby Ferdinand me pondría contento. Sí, un detenso. Está bien. Pero llega el club, le doy. La llave del club y la cinta de capital le doy. Uli también. Guli. No, se saca el Guli. No, no. Ahí va, ahí va. Listo. A ver, dale. Dale, dale, dale. A ver, a ver, a ver. Brasil. Brasil. Brasil, Brasil. Te pido, por favor. Giggs. Sí, pero pará. Douglas Costa se va, ¿eh? O sea, se va Douglas. No está mal. Si hay algo que queda claro es que se va. No está mal. No está mal. Ya tienes a Anderson y ya tienes a King. ¿Verdad? Y Giggs me da perfecto porque a ver cuánto tiene de pierna mala me da pante. Bueno, pero Douglas tiene tres. No tiene nada y ni salto. No. Pon el equipo titular. Sí, sí. Está todo podrio con Douglas. No está tan mal. Más o menos. Douglas Costa se va. A ver, te lo vende. Y ya lo metes. Lo vendemos a Giggs. Que llega el vestuario. Ahí estamos, el Baby Giggs. Ahí está. No está mal. 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 Ya está. Lo vamos a probar. Ya está. Lo vamos a probar. Amigazo, mil gracias de verdad por la buena onda. Nada, todas las redes sociales de Castro las van a tener en la descripción del video. Desde que llegué, durante todo el día de hoy, es el primer día que pasamos. La verdad, un fenómeno, como le dije, fuera de cámara. Para mí estar grabando algo con él es muy, muy lindo. Y nada, chicos, espero que hayan disfrutado del video. Y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.